Hola, bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Jordi Geronés, guía de alta montaña o técnico deportivo superior en alta montaña y hoy os presento quién es y qué hace un guía de alta montaña. Bien, los guías de montaña existen desde hace más de 200 años cuando se conquistó la cima del Mont Blanc. Estamos reconocidos internacionalmente por la UIAGM a través de la Asociación Española de Guías de Montaña. Tenemos unas titulaciones oficiales en España, la de técnico deportivo de alta montaña o la de técnico deportivo superior de alta montaña. Nuestro ámbito de trabajo son cualquier lugar del mundo, cualquier macizo montañoso y cualquier tipo de medio, ya sea el de roca, nieve o hielo. Utilizamos un material propio del alpinismo como son las cuerdas, los crampones, los piolets o los esquís de travesía para realizar cualquier actividad en la montaña. Nuestra finalidad es guiar, acompañar, formar o bien gestionar los riesgos en las actividades de montaña como son la escalada en hielo, la escalada en roca, el alpinismo o bien el esquí de travesía. Para eso enseñamos las disciplinas de los deportes de montaña y así conseguimos que sea una jornada en la que nuestros clientes y alumnos puedan disfrutar y aprender y si es posible alcanzar el objetivo final. Bien, en el siguiente enlace de la web podréis encontrar más cápsulas formativas y con eso nos despedimos hasta la próxima.